Muy bien, señoras y señores, entonces continuamos este fabuloso episodio con el que ustedes han estado esperando muy pacientemente, es el momento en el que Ticomán nos cuenta del 1 al 10 como el conde. Bueno, más o menos en honor al tema. Estas son como remakes o secuelas que quedaron mejor que la primera. Eso. Secuelas o remakes quedaron mejores que la original. Nice. Porque la saga de, bueno, Ultimate, perdón, Authority, es una continuación. Sí, es una remakes. Entonces sí, tenía esa idea de que bueno, salió muy bien, o sea, fue bien recibida. Entonces vamos a buscar más de esto. Entonces la número 1, El gato con botas. Ahí está, que tuve una película en el 2011, imagínate, hace más de 10 años. Que era promedio, digamos que era como que eh. No, a mí no me gustó. Sí, la original de veras, después de ver Shrek, tú esperabas algo de ese nivel. Pero fue después de Shrek 4 o 3. No, fue, no. Creo que la segunda en la que salía él. Ya había salido en dos Shreks. Ah, entonces, entonces sí, ya para Shrek 4 tampoco Shrek estaba tan... No, pero igual, pero él siempre hacía... Se cagaba de la risa de él. Sí, sí, el gato sí. Bueno, la cosa es que después de eso salió este año, la película de El gato con botas, El último deseo, y esa película está buenísima. No sé si ya la viste. No, no la viste. Mira, la viste, está muy buena. Y no solo una comedia, comedia, sino que también hay temas de mortalidad, y que no sé qué, y trauma. El tipo le da unos ataques de ansiedad, que la manera que tiene ataques de ansiedad está así como que exactamente así. Sí, y sí, o sea, muy buenos personajes, tramas y todo eso. La número dos, Bumblebee. Y que esta está... O sea, es continuación esta. Mira, este es Conti Remake, porque... Es Spinoff. Sí, pero... O sea, podría estar en la misma continuidad de las otras. No, 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 no. Aquí necesitamos... Y podría ser Remake, porque hay cosas que... Pero podría ser Prequel, porque al final... Ah, el que ahorita no te han dicho... No, 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 no te lo aceptan. Puede pegar. Puede ser que después... No, es que siga Remake. Sí, sí, a huevo. No. Porque le sigue la Rise of the Beast y ya está. A ver. Si ha visto el tráiler. Una continuación. ¿No? Una continuación. Este Remake. Sí, bueno. La cosa es que... Tuvo mejor crítica que todas las últimas cuatro películas de Transformers. Júntame. Yo creo que solo por los primeros diez minutos. Sí, donde eran los Transformers. Que salían los Transformers como se debían ver. Cabal. Por eso no tiene nada que ver con las otras. Y el contraste de Last Knight. Pero espérate, las primeras... Ah, bueno, ya acabo el tiempo. No, jamás lo vas a ver. No, pero Remake va. La número tres, Dark Knight. Que está dentro de la continuidad de las... De las Nolan. De las Nolan. Esta fue mil veces mejor que la primera. Películaza. Lástima que la siguiente como que... Esta fue... Esta fue... Acá vale, fue como un triángulo. Esta fue... La curva. Más o menos. O sea, la primera no fue nada. La primera fue buena. No está mala. La primera fue ok. Yo te quiero saber... La segunda fue espectacularmente buena. Y la tercera... Mira... No es para considerarla mala. No, es que no la considero... Yo no la considero mala la primera. Es que la primera... Pero sí me considero mejor la segunda. Todavía tenía algo del ADN de Tim Burton. Así en la ambientación de la ciudad gótica. Un poquito así de look. Entonces, en la segunda vez... Y es una ciudad normal. O sea, no ves así edificios góticos todos raros. Sino que es una historia de crimen. Y súper buena, sí. Buenísima. Es una historia de crimen y... No, súper buena. La tercera fue un poco... La tercera se pasaron. Se pasaron. De ahí la... Número cuatro. Calabozos y dragones. Ah, bueno. Mira, hubo una película de calabozos y dragones en el año 2000. Que fue malísima. Tuvo un par de secuelas directa a video que fueron peores todavía. Pero... Es Jeremy Irons el que sale. Sí, Jeremy Irons era el malo. Pero se ve... Se ve como que es un personaje de PlayStation 2 haciendo el papel de Jeremy Irons. Mira, si vieras el clímax de esa película es una invasión de dragones. Y esos dragones, a huevos, son como de PlayStation 2. Pero... Y esto fue después de Jurassic Park. O sea, que ya había formas... No hay excusas. Ah, no es excusa de que la época... No, no, no. Estaba mal. Pero, bueno, la Doña de los Dragons que acaba de salir es súper buena, cómica, entretenida, de aventura. Muchos guiños al juego, a los settings del juego. O sea, realmente tenía todo para ser exitazo. Eh... Deja ver... El número 5. Godzilla. Godzilla. Fíjate que... Si tomamos el Godzilla del 90 y... ¿Cuánto fue? Zilla. El Zilla, cabal. Ajá. Versus Godzilla de Garrett Edwards. La primera de estas... Ya podría decir que todavía esa ya salió mejor que la anterior. Es una mejora, pero esa de Garrett Edwards, igual no llegó al tope porque Godzilla salió bien poquito. Te acuerdas que todo era de la perspectiva de la gente. En una pantallita, ya todo peinado. Ajá, en la tele. Pero ya que llegamos a Godzilla con... O sea, aunque la trama no vamos a dar, pero... Pero veías... Pero aún así es mejor. Vergaseo. Ahí sí veías pijaseo. Veías a los monstruos. Así... Ahí no había excusa. Aquí estamos viendo a Godzilla. Y había más monstruos. No son ellos, ¿no? Ah, es que antes de Godzilla Kong salió King of the Monsters, donde hay Celia Guidora, Rodan, Mothra... Ah, es cierto. Me estoy consumiendo. Que esa también fue... Así en términos de vergaseo fue bastante buena. La número seis, para hablar un poco de cómics, The Sandman. Que fue la serie que retomó Neil Gaiman, donde ocupó el nombre Sandman, pero realmente votó absolutamente todo lo que tenía que ver con él. Porque ese Sandman que se ve en Adventure Comics, el de la portada, se parece a uno que en la primera parte de la historia, cuando no podía dormir, se ponía uno con mascarita. Esa es la única relación que hacen, que dice que cuando capturaron al Morfeo en la prisión, vino el universo y dijo, necesitamos un Sandman. Entonces este tipo se vistió de Sandman, así como con un casco, capito y todo, y anduvo combatiendo el crimen. Mira, yo no los pondría en la misma categoría, y simplemente Gaiman tomó el nombre. Sí, agarró el nombre y adiós, y se fue por su lado. Pero igual, tenía enlaces al universo DC, o sea, en continuidad, pero ya después del número ocho, que salió de la muerte, dijo, no, ya esto va a ser... Ya después de eso casi se olvidó de todo lo que era la DC. La número siete, The Predator. Que, bueno, si contamos la uno y la dos, a mí me gusta la dos, realmente, la una y la dos, que era con Danny Glover. Con Danny Glover. Los Ángeles. Esa me gusta, realmente. A mí la uno me gusta. No, la una es buenísima, la una ni se diga. La dos, a mí me gusta, pero ya, ahí será cosa de gusto. Y de ahí para allá no han hecho ni una buena, hasta... Hasta Prey. Hasta Prey. Coincido, coincido. Es que aliens, no te gusta Prey, a vos. Es que aliens de Predator son malas, cuando hacen el crossover. Pero la que está comparando Tico Man ahí, la que era... Predators. Bueno, Predators. Que es la que termina con Iron Man en forma de Predator, no te acuerdas. Que había un niño autista, que era el único que entendía toda la tecnología. Pero no era, no era... No, yo te digo la que van al planeta. Ah, esa sí, esa sí. Esa es buena. Esa es buena. Esa es la que estoy pensando. Predators. Ah, es plural. Predators. Esta Predator, esa que se ve en el póster a la mano izquierda, esa es una reciente que hubo de un tipo que... La número ocho, Star Trek The Wrath of Khan. Ah, así. Que la 1, la película Star Trek The Motion Picture le hicieron leña porque son unas tomas larguísimas. Que la 1 era de V'ger. Larguísimas. Como que era de 2001. Que el malo era V'ger. Mira, me gustó el giro de V'ger. Pero de ahí para allá era que... Debe ser el susto bueno. Que bueno, saquen al Enterprise. Sí, no, era aburrido. Y salía, que no sé qué. Me acuerdo de una parte que van caminando hacia, creo que es a V'ger. Hay que investigar. Y que vienen lejos y... No, y que mandan a Spock. Hay que investigar a V'ger. Y se meten a la zona de V'ger. Y ¡buah! Tiene una escena larguísima. Sí. Volando en el espacio. Pero Wrath of Khan. Es un... Peliculón. Tal vez la mejor de Star Trek. ¡Kaang! ¡Kaang! Ahí es donde se muere Spock, vean. Ahí se muere Spock. Spoiler, spoiler, spoiler. Spoiler. ¡Ey, qué onda! Ya no lo voy a ver. Y bueno, eso dio origen a la maldición de Star Trek. Dicen que las películas pares son las buenas y las impares. Son las choleras. Ok. Que dice ahí... 25 años y un magnífico soundtrack. Pues no sé a qué se refiere. Sí, no sé a cuál de está hablando. ¿98? Era la de... ¿Godzilla? Sí, Godzilla. Godzilla fue la de... Ah, el soundtrack de Godzilla. Sí. No, era un... No, cómo no. A mí sí me gustaba. Salía una cover de una de Led Zeppelin. Pero eso, tal vez es lo único. Ah, tenía un par más que rescatamos. No, era buena. ¡Totila! Ahí salía The Wallflowers. Era el hijo de Bob Dylan el que cantaba. Bueno, esa era The Heroes. Bueno, bueno. No, no, no. El video queda de 15 minutos. Deja a ver, deja a ver. La número 9. Logan. ¿Qué podemos decir? Que es secuela y también le dio punto final al universo X-Men de Fox. Sí, la verdad. La verdad. Y realmente le dijo parta de ahí a todas las películas anteriores de Wolverine. Sí. The Wolverine. Y yo no entiendo... X-Men Origins Wolverine. Un personaje que la mala tanto quiere. Bueno, que puedes hacer historias tan chivas con él. Que ya hay historias que solo adaptenlas. Solo agárrenlas. Ajá. Y madre que... Pero sí, Logan. Ajá. Sí. Solo contándolas de Wolverine. Porque si ves todo el universo... O sea, la 1 es buena. La 2 es muy buena. La 3 es... La 4 es... Sí, después Days of the Future Past que hasta habían... Y el Wolverine no los olía y no les daba cuenta. Que trataron de arreglar. Después... La 1st Class que estuvo bien. La madre con esperanza que... Irán a hacer algo con la X-23. Pues ya se les creció bastante la actriz. No, yo creo que... Yo creo que más bien van a... A volver a meter un nuevo X-Men. A un nuevo Wolverine. Y van a decir... Este es el nuevo Wolverine. Y vamos a contar la historia de él. Sí. Pero la X-23 si la quieres usar... No me molesto. No me molesto. Y la número 10. El clásico de clásicos. My Little Pony. Y a Star Wars. Friendship is Magical. Y a Star Wars. No sé qué es eso. Dicen que es buena esa franquicia. No, pues sí. My Little Pony. Que está la serie de los 80. Que mira... Los diseños de personajes. Los caballos. Todos... Todos cachetones. Todos con cara de... Pasmado. Pero... Y después está el remake. O relanzamiento. Que se llama Friendship is Magic. Que esa... Fue tan exitosa. Que no solo era gustada por niños. Sino que... Dio lugar a los Bronies. Que son maras... Ya adultas. Que los... Que eran fan de la serie. Y toda la onda. Y que arruinaron todo para los niños. O sea... Eh... No, y tenía... Muy buena. Muy cómica. Tenía guiños. Así que... Que la agarra... No solo los niños. Sino que... Así la mara adulta. Y humor sano. Pues no es que... Pero voy al mismo comentario anterior. Las originales no eran malas. Ah. Tuvieron una gran... Me refiero... Hicieron... Ahí se acabó. Si fueron tan buenas estarían ahí todavía. Ahí está. All right.